La Voz de las Redes Ganan el país, ganan nuestros hijos y nuestros nietos José Antonio Mir Corrijo Gana su país El país de los políticos El país de los parásitos que viven en Los Pinos Los mandos altos y medios Los operadores políticos que cobran sus servicios con sueldos dobles y triples Y quien sabe cuantos ingresos más Ganan sus hijos y sus nietos Nosotros, el pueblo, los obreros, los estudiantes, los campesinos Los pequeños empresarios Todos los que salen a partirse el alma para tratar de salir adelante A pesar de este gobierno Un gobierno que es uno obeso, mórbido Con un peso de 600 kilogramos Que solo está echado en su cama Tragando, tragando recursos y dinero No importando que se lo quiten a la educación A los adultos mayores A los pensionados A los pequeños empresarios A los servicios médicos que no tienen nada más que aspirinas Para curar sus graves enfermedades Derivadas del abandono y la marginación Nosotros no ganamos nada Y nuestros hijos y nietos tampoco ganan nada Aún tenemos mexicanos que creen que con la liberalización De los precios de la gasolina Se detendrá la voracidad de este gobierno A esos ilusos les digo que están equivocados Solo basta ver una película de Cantinflas de los años 40 Titulada Si yo fuera diputado En la cual ya se exhibía al sistema político Y a sus políticos como un nido de ratas Que solo lucraban con el hambre del pueblo Es evidente que nada ha cambiado Y al contrario Ha empeorado Otra forma de ver a nuestro gobierno Es como si fuera un adicto a la cocaína Un adicto que al principio se contentaba Con una línea de la mortal droga Y que con el tiempo ya no le satisface Hartarse de cocaína A ese drogadicto Ya no le importa nada más Que satisfacer su necesidad de droga Es evidente que este gobierno No tiene llenadera Y no le importará acabar con lo poco Que le queda a este maravilloso país Su adicción a los impuestos es manifiesta Nos pide mucho Y ofrece poco o nada Creemos que es el momento De mandarle un mensaje contundente A este sistema Hacerles ver que estamos dispuestos A llegar a lo que sea necesario Para detener esta locura Y por lo tanto Señor Presidente Enrique Peña Nieto Tiene usted 72 horas después del día primero De enero Para dar marcha atrás A la liberalización de los precios De la gasolina Y entrar a una revisión exhaustiva De todo su aparato de gobierno Y recortar los miles de aviadores Que cobran Sin hacer nada Recortar sus gastos suntuosos Y excesivos Hacer un verdadero análisis De la función pública En donde existen infinidad De dependencias Que no tienen razón de ser Puesto que solo engrosan El aparato administrativo Y político del país De lo contrario Nosotros los ciudadanos Nos uniremos A los boicot de pagos Y nos negaremos A pagar impuestos Servicios como la energía eléctrica Y seguro social Y si aún persiste En su necedad Terminado ese primer plazo De 72 horas 48 horas después Todos Comenzaremos a sacar Nuestros ahorros Y dinero depositado En los bancos Ya iniciado este proceso No habrá marcha atrás Y todos los que compartan Este video Le demostrarán Cuantos mexicanos Estamos dispuestos A detener sus pretensiones Si al cabo de 72 horas Este video fue replicado Por unos cuantos cientos Usted no tiene nada De que preocuparse Y podrá reírse De nuestra locura O como usted Le quiera nombrar Pero Si después de 72 horas Son millones de mexicanos Los que con solo compartir Este video Le demuestran La cantidad de ciudadanos Que están dispuestos A llegar A las últimas consecuencias Creo que tendrá Que preocuparse Porque su mandato Podría estar en riesgo No se trata De aumentar los impuestos Como dijera Su flamante Secretario de Hacienda Se trata De que su administración Dilapide menos Recursos Y sea más eficiente Señor presidente Yo no dudo Y los millones De mexicanos Que comparten este video Le aseguro Que no dudarán En unirse A los boicot Tiene usted La última palabra Pueblo de México Es momento De que nosotros Los ciudadanos Hagamos algo Por detener A un gobierno Corrupto Y depredador De una forma Inteligente Sin marchas Que te pongan En riesgo Sin plantones Sin violencia Solo les pido El compromiso De que quien Comparta Este video Este dispuesto A llegar Hasta las últimas Consecuencias Nosotros Solo iniciamos Este movimiento Como ciudadanos Sin injerencia De partidos Políticos Asociaciones Sin colores Ni religiones Solo mexicanos Que le dicen A este sistema Ya basta Yo soy todos Y soy nadie Es cuanto Orizaba Veracruz A 30 de diciembre De 2016 De la era vulgar Que opinas Juan Alberto La brutal decisión De incrementar El precio De los combustibles Que consumen Los mexicanos Es un brutal Atentado Contra la salud La vida Y la integridad De miles De mexicanos Porque muchas personas Están condenadas A perecer Por hambre Por falta De atención médica Por falta De servicios Adecuados En sus comunidades Porque esta decisión Del incremento De casi un 20% En el precio De combustibles Más la difícil Situación Que se presenta En el plano Internacional Como el incremento Del precio Del dólar Y la repatriación De miles De compatriotas Por parte De un gobierno Derechista En Estados Unidos Nos hace Preocupar Y avisonar Un panorama negro La clase Trabajadora Repudia Severamente La traición A la patria Que una clase Política Insensible Mediocre Ineficaz Ineficiente Ha tomado Para perjuicio De todos Los mexicanos La oligarquía Que está En el poder Vela solamente Por sus intereses Egoístas Y mezquinos Y se olvida De miles De comunidades Indígenas Comunidades Rurales Y de personas Que viven En los suburbios De la gran ciudad Y que apenas Sobreviven Con un Mendrú Nosotros Compartimos Plenamente El llamado Que se hace Desde distintas Voces Para levantarnos Y exigir En un solo Haz de voluntades Y de razones Que ya basta Con tanta corrupción Porque la raíz Central Del incremento De este precio De los combustibles Radica en la enorme Corrupción Voracidad Sin límite De un gobierno Que consume Irracionalmente Nuestros recursos Para darse Una gran vida Ese avión Las casas Que se conocen Y todos los Dispendios Que sabemos La clase gobernante Tiene y dispone Deben de ser Reducidos a nada Hacemos un llamamiento Al pueblo trabajador Para que se organice Nos organicemos Nos unamos Y en un solo Grito Digamos Ya basta A la corrupción Y basta Al infame Impuesto Infame Incremento A los combustibles Que se extenden En el país Yo creo Juan Alberto Que Enrique Peña Nieto El señor presidente Está jugando Con fuego A partir del día Primero De enero Hay muchos indicios De violencia Hay otros Otros grupos Que no se van A conformar Con un boicot Quieren irse Por el lado De la violencia Creo que es Creo que es Un buen momento Para que Enrique Peña Nieto De marcha atrás En esta locura No podemos Incendiar al país No es momento Nunca es momento Para incendiar al país Todos vamos a perder Señor Enrique Peña Nieto A todos Nos va a costar Pero yo veo Un pueblo Y yo estoy decidido Y estamos decididos A que esto Termine Si no paramos Esta espiral Ascendente Quien llegue El gobierno Que llegue Quien llegue A ganar Las próximas elecciones Del 2018 Va a estar atado Por un gasto corriente Rebasado Demasiado Rebasado Que está Fuera de los parámetros De lo que recibe El pueblo de México Es necesario Que como ciudadanos Mexicanos Todos tomemos Conciencia De la gravedad En que vive este momento Que nos sumemos A la resistencia Pacífica A la resistencia Civil No es necesario Lesionar los derechos De terceros No podemos Lastimarnos Entre nosotros Sino unirnos Y con gran Inteligencia Y creatividad Iniciar la resistencia A estas medidas Antipopulares Antipatrióticas Y traidoras A nuestra mexicanidad Porque solamente Una clase política Entreguista Que después De haber dado Al gran capital Internacional Nuestros recursos Naturales Se regodea Se regocija Y todavía Con gran cinismo Dice que no Nos afectará En lo mínimo Este incremento Brutal De los combustibles Cuando todo mundo Sabe Que los acaparadores Los grandes comerciantes Y los integrantes Del gran capital Ya están festinando Y reetiquetando Y aumentando Los precios De bienes Y servicios En nuestro país Vamos a unirnos Vamos a unirnos De manera pacífica Pero enérgica Vamos a decirle A este régimen Corrupto Que no estamos dispuestos A soportar Nada más De su errónea E inepta Política económica Y para concluir Señor presidente Tiene usted La última palabra Ahora o nunca Palabras históricas Que le dieron A Gustavo Díaz Ordaz Antes de la matanza De Nonualco Ahora o nunca Señor presidente Antes de que corra sangre Por nuestro país Nuevamente Muchas gracias